Bien, René, bueno, ¿cuál ha sido por ahí el motivo que ha motivado, vaya la redundancia un poco, que Independiente Arranqueles haya puesto, no en duda, su participación en el próximo campeonato de la Liga? Bueno, un poco lo que le pasará a todos los clubes, que se han puesto muy costosos, y eso hace que por ahí también, en las instituciones, por todo lo que está viviendo el país, ¿cierto?, porque en realidad la problemática económica no solamente es para algún sector, sino para todos los sectores, y esto nos deja de lado a las instituciones, y bueno. Por ahí nos falta gente, un poco de gente para trabajar, se hace con mucho esfuerzo la poca gente que estamos, y bueno, tampoco podemos descuidar mucho nuestras actividades, y no podemos exigirle mucho tampoco a la gente de la comisión, porque también tiene que ser responsable con su trabajo y con sus actividades personales. Y eso hace que por ahí, no te olvides que nosotros en Inferiores tenemos 130 chicos, más cuarta y primera, y se hace una atención permanente de todo lo que es la copa leche, permanentemente todos los días, eso se da, y seguimos con eso, y un poco lo que queremos priorizar son los chicos, y por ahí hacemos un descanso en lo que era cuarta y primera división. Estamos evaluando eso porque a su vez, todo lo que significa la responsabilidad de mover tantos chicos y mayores como tenemos en las divisiones, y bueno, tiene un sinfín de cosas que las intuiciones tenemos que prever para no tener algunos problemas el día de mañana, en el sentido de que para estar con los chicos en condiciones hay que hacer todos los estudios médicos, para salir a jugar en otro lado tenemos que tener el transporte adecuado porque, ni Dios permita, pase un problema y no tengamos las cosas en condiciones, hacer también que el club tenga que responder con sus activos, y a su vez los mismos dirigentes con sus cosas personales, y bueno, queremos hacer las cosas bien, y eso lleva una cierta cantidad de dinero que no es fácil recaudar por la situación que te comentaba. ¿Ustedes han podido realizar todos los estudios médicos? ¿Ya nos enteramos que habían sido los que por ahí habían dado el puntapié inicial de todos los equipos de la liga? ¿Han podido terminarlos con dos? Sí, sí, en realidad lo que quedaron pendientes fueron un par de chicos que no pudieron ir, y como eran pocos los que habían quedado, el médico venía nuevamente quien estaba autorizado por la Federación Cordobesa a hacer los estudios, bueno, no se vino y quedamos fuera del campeonato, y ahora la idea a los que les faltan hacérselo, pero bueno, la idea también que nace dentro de la comisión de la liga, que planteamos de unirnos todas las instituciones, y tocar lo que hay que tocar, o sea, los lugares que tengamos que tocar, para que todas las instituciones de la liga podamos hacer los estudios médicos, a todos los chicos, y tener esa precaución que por ahí no se tiene, y cometemos algunos errores, y creo que la charla que tuvimos en la otra reunión de la liga, hizo que los clubes estuvieran de acuerdo, y vamos a hacer un pedido formal, para que nos junten los recursos, de alguna forma, tanto el gobierno provincial, nacional, o municipal, entre todas, hagamos unas gestiones, para que los costos menos posibles para las instituciones, pero que sí tengamos la seguridad de que los chicos estén en condiciones para ejercer la actividad deportiva, en este caso del fútbol, y que tendría que ser en realidad para todas las actividades deportivas.